La impresión es la mejor, porque aquí tenemos una síntesis de muchas cosas positivas que se dan en la provincia y que hoy se puede mostrar una de las tantas aquí en Chabás. Una empresa familiar que decide invertir en su lugar de origen para ganar abastecimiento de mercado interno y de exportaciones. Y lo hace utilizando herramientas que el gobierno provincial diseña en un acuerdo con el Banco de la Nación Argentina. La línea de 26.500 millones de dólares puesta a disposición de todos los sectores productivos, que es lo que además permite que sean cinco empresas santafesinas las que realicen la obra. Entonces, sin duda que es un día importante, valiosísimo, que potencia la capacidad. Nuestros productores que hacen el trigo, el molino que genera esa industrialización de la materia prima y las distintas etapas para incorporar valor agregado. Los proveedores que son de la provincia de Santa Fe, mostrando la capacidad para montar estas plantas de almacenamiento de alta calidad y la posibilidad real de que una herramienta de financiamiento sea muy útil para quien decide tomar una inversión. La provincia tiene un potencial enorme en todo el sector agroindustrial, agroalimentario. Tiene actores como Arturo y toda su familia, que son los que expresan ese ADN emprendedor que tiene Santa Fe y que le marca un diferencial muy grande. Este es el camino de una Santa Fe en movimiento, este es el camino de una Argentina en movimiento. Yo, la verdad que estoy totalmente agradecido, como lo dije antes en mi discurso, agradecido al gobierno provincial, al departamental, local, Banco Nación. La verdad que, bueno, en estos momentos difíciles nos han dado una mano impresionante para poder seguir creciendo, seguir apostando en esto que hacemos, que nos gusta, que amamos. Así que, bueno, lo mío son más que nada palabras de agradecimiento y además por haberse hecho presente en este momento del año tan difícil.